Ahora en Manda se va a lanzar nuevamente por la pandemia, ¿no? Bailando para dar sonrisas. ¿Ya tienes cuántos años consecutivos ya tienes ahora? En esta temporada hay muchos bailarines. Quizás eso es un temor para ti porque hay muchos bailarines profesionales. Escuchaste un audio que dicen que a esa persona, a esa reina, la acogieron por famosa. ¿Tú crees que ella es famosa por ser solamente llevar un título de reina? ¿Qué tal amigos de Faranduleando? Tenemos aquí a Carlos Barreiro, coreógrafo, bailarín y también ya está ahora preparándose para el nuevo reality en que se va a lanzar como es el Bailando para dar sonrisas. Carlos, cuéntanos un poquito de tu vida profesional ahora en la actualidad en este mundo de la pandemia. Oye, quisiera reírme pero no puedo. Yo creo que si se da cuenta uno no se ríe con esta mascarilla. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Gracias por la entrevista. Dándole duro es un tiempo difícil, un tiempo de que realmente debemos estar aislados, distanciados, un poco de cosas. Pero no es imposible, eso es lo más importante. No es imposible este caso. Entonces, en la vida profesional me estoy manejando a medias. Ni siquiera te voy a decir al máximo porque creo que nadie está al máximo en este momento. Ahora en Manda se va a lanzar nuevamente por la pandemia, ¿no? Bailando para dar sonrisas. ¿Ya tienes cuántos años consecutivos ya tienes ahora en este reality? El Bailando para dar sonrisas tengo como unos cinco años. Tengo dos ganadores en primer lugar. Bueno, este año me tocó Alejandro Sempor y bueno, lamentablemente se retiró una, pero estamos por proyectar una nueva chica. Si es que se llega, iría conmigo y vamos a tratar de hacer el mejor trabajo. ¿Qué se retiró la chica? De verdad que no sé eso, si no sé. Tienes que preguntarle a Ronald, que él es el encargado de todo esto. Pero se está especulando la polémica también que ahora, ahora en esta temporada, hay muchos bailarines. Quizás eso es un temor para ti porque hay muchos bailarines profesionales. O sea, yo creo que viene la creatividad del coreógrafo. O sea, yo creo que viene la creatividad de cada quien porque, por ejemplo, si yo sé que yo no bailo, yo puedo meter otra cosa que llame la atención al jurado. Todo como profesionales. O sea, lo digo en mi caso, ¿no? Si a mí me dices, ¿sabes qué? El pie de ella estuvo mal, no estuvo bien estirado. Bueno, para la próxima tomaré en cuenta eso porque realmente me sirve a mí. Yo creo que depende mucho, como te digo, el trabajo y el pensamiento del coreógrafo y la persona que está bailando. Y de verdad, ahora se ha retirado Arte. ¿Qué opinas, Arte, que se ha retirado un grupo de chac de WhatsApp que hay? Ay, no, Arte, yo sigo a Arte que regrese porque Arte es espectacular, es increíble. Arte, yo te recomiendo que regreses. Yo sé que vas a hacer un buen trabajo. Dale que tú puedes, amigo. Yo sé que tú puedes. Porque realmente tú eres una persona también muy conocida, muy deseada por el público y por mucha gente. Así que espero de corazón que se regrese, que no se retire, que regrese a Arte. Pero que hay también esta posibilidad de Jalín. Jalín supuestamente un grupo de chat dice que deberían sacar a los bailarines, que no deberían estar los bailarines. Jalín es un amor. Jalín es un amor de personas. Jalín, yo sé que está jugando con nosotros. También escuchaste un audio que dicen que a esa persona, a esa reina, la acogieron por famosa. ¿Tú crees que ella es famosa por ser solamente llevar un título de reina? No, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Yo creo que todos los que llevamos rey, los que le llevan corona, llevan cintas, llevan algo, trabajan por una obra social. Entonces, al momento de hacer una obra social, yo creo que nos convertimos, no en famosos, sino en una imagen. ¿Y eso no, como para ti, déspota, al momento de que ella dijo, soy famosa y por eso me eligieron? No, mira, yo no, mira. Por eso Jalín tomó esa actitud. Escúchame. Cuando una persona está enojada y está caliente, a uno, a cualquiera, a ti, a mí, a ella, a ella, a acá, se nos puede salir cualquier comentario negativo o cualquier momento de ira, de histeria, y es normal. ¿Qué opinas de eso que Ronald no cancela este tipo de show, solamente da torneo? Yo, por Ronald, trabajé muy bien. Yo, por Ronald, no tuve problema en ese sentido. Siempre se recaudó y siempre se pagó lo que tiene que pagar, sí, punto. Yo te digo que ya el próximo... ¿No le tienes miedo? No, ya el próximo año Ronald tiene que decir, primer lugar, 3.000 dólares, segundo lugar, 4.000, así. Pero tiene que sacar fondos en efectivo y que la gente aporte. Oiga, para toda la gente que nos está viendo, también tiene que darse cuenta que nosotros que vivimos el arte, también necesitamos money money y necesitamos un poquito de dinero. Entonces, mira a Ronald que le cancele, porque usted va a hacer su trabajo ahora en esto del reality. Esto es una labor social para un sueño y nosotros estamos colaborando con esto de Bailando para la Sonrisa, que hemos estado colaborando siempre porque yo lo quise hacer. Un saludo a todos los amigos de Publixpress. Un saludo enorme a todos mis amigos de Publixpress. Espero verán, no se olviden de olvidar. Síganos en las redes sociales de Publixpress. Y no se olviden de Bailando para la Sonrisa 2020, que va a estar espectacular. Los mejores bailarines, coreógrafos y imágenes de marcas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!